Tú eres ingrata y compadre, estate de mi alma Que sufrí y llora por querer lograr tu amor Tú eres ingrata y compadre, estate de mi alma Que sufrí y llora por querer lograr tu amor Que mi vida y mis ojos no tienen calma Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que mi vida y mis ojos no tienen calma Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que sufrí y llora por querer lograr tu amor Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que sufrí y llora por querer lograr tu amor ¡Cariño! No seas ingrata y compadécete de mi alma Que sufro y llora por querer lograr tu amor No seas ingrata y compadécete de mi alma Que sufro y llora por querer lograr tu amor Miras mi vida y mis ojos no tienen calma Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Miras mi vida y mis ojos no tienen calma Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que sufro y llora por querer lograr tu amor Abre mi pecho y fíjate en mi corazón Que sufro y llora por querer lograr tu amor ¡Pásalo! ¡Belachito! ¡Está acabando!